El fan tiene manga y el ganador es para Raruto. Bueno, un fuerte aplauso para el ganador. A continuación, el premio al mejor manga de autor español. Y el ganador es Cinco Elementos de Jesulín. En primer lugar, agradecer este premio en nombre de Jesulín, que no está aquí. Yo vengo en su nombre porque trabaja, porque de momento aún lo necesita. Es como un profesor en Alicante y va a venir mañana a estar aquí. Y está muy agradecido a la organización y a los que han votado. Muchas gracias. El premio al mejor canal o programa de televisión de anime. Y el ganador es el canal, programa Boeing. ¡Ten analistas como Cerefa! ¡Correctísimo! ¡Moságiles de turbo raya! ¡Y brincasas como Abeba! ¡Es asqueroso! Así son los beneficios del desafío VendTen, el programa en el que gana quien más sabe sobre VendTen, nadie mejor. ¡El desafío VendTen! ¡El viernes en VendTen! A continuación, el premio, también por votación popular, al mejor DVD o Blu-ray de anime, editado en el último año. El ganador es Senseya de Los Campos. Bueno, quiero agradecer este premio primero a todo el público que ha votado, que ama a los caballeros del Zodiaco, como nos han demostrado durante todos estos años, y que aman las nuevas series, Senseya de Los Campos, y a dos personas que están en esta sala también que sin ellas no hubiera sido un producto tan bueno para lanzar. La primera es Ciencia, de la empresa TMS, quien confió en nosotros para que lleváramos la licencia en España. Y la segunda es Javi Puertas, que ha llevado toda la edición, la cual ha sido muy compleja. Y lo que quiero pediros es que, por favor, miréis los making-of que hay en los Blu-ray y en los DVD, porque no tienen ningún desperdicio. Gracias, muchas gracias. El premio al mejor Kodomo, al mejor manga infantil. El ganador, por votación popular, es Shin-chan de Yoshito Suira. Hola, hola, antes. Bueno, normalmente cuando subimos aquí siempre agradecemos tanto al Kikomi como al público. Yo quiero aprovechar también para agradecer a toda esta gente que tenemos aquí, estos grandes autores, y sobre todo a los trabajadores de las diferentes editoriales que seguimos luchando por el mundo del manga. Prueba de ello es cómo estamos ahora acompañados, cómo seguimos creciendo junto a Fikomi, junto a todas las organizaciones, los blogs, las webs y la prensa, digamos que está trabajando duro para estar cada día más arriba. Muchas gracias. El mejor Seinen Manga. Seinen Manga. Seinen Manga. El ganador es Gant de Hiroya Oku. Muchísimas gracias a todos los que habéis votado Gant. Me parece que habéis votado muy bien porque es buenísimo. En plenado estamos muy contentos y os damos las gracias de todo corazón. Gracias. La siguiente categoría es el mejor Manga Shoujo, Shoujo Manga. Shoujo Manga Kumon desu. El ganador es El Caballero Vampiro, de Masuri Ino. A continuación, el manga, la categoría mejor Shounen Manga. Y el ganador es Naruto. Y el ganador es Naruto. Sabemos que es muy bueno, nos gusta mucho y pues gracias. A continuación, los votantes que han participado en estas votaciones de los premios populares han otorgado el gran premio del Salón del Manga dedicado a un autor vivo a y que es un gran premio de los que han participado en este año. prácticamente bimestralmente de One Piece, es un autor que yo creo que no solo lo piensa en nuestra editorial, es uno de los sucesores de Akira Toriyama, con respeto a Akira Toriyama, porque tanto en Japón como en Europa está regando cada vez más fuerte y últimamente estamos en la ascensión, estamos muy contentos. Actualmente estamos prácticamente reimprimiendo 23 números que tenemos apuntados y esperamos seguir poder vendiendo y ofreciendo este producto a todos los rectores. Muchas gracias. Este año, dado que tenemos a ilustres autores de manga y directores de anime, 今年は, bueno,素晴らしい guestの方に, o no, a me押し入れられています. El presidente del Salón del Manga y presidente del gremio de editores de Cataluña, a los autores que nos visitan y les distinguimos con un diploma como invitados de honor el primer diploma está dirigido a Hideshi Ino que llega mañana pero tenemos aquí a su editor Josep María Berenguer ¿ves como le has quedado sin premio? también tenemos ese diploma de honor para este gran director de anime que es Kanji Kamiyama gracias